A todos los funcionarios y a las funcionarias, voluntarios, voluntarias, que se desplegaron durante estos días de carnaval, vaya que nivel de profesionalismo, de compromiso con nuestro pueblo, sin la valiosa ayuda de todos los funcionarios, nada hubiese sido posible. Por eso celebramos con júbilo estos resultados y además ratificamos el compromiso para que en adelante sigamos profundizando este tipo de atenciones, este tipo de políticas integrales, que no solamente es la seguridad. Aquí en Aragua tuvimos seis puntos de despliegue, seis puntos estratégicos, desde el sur de Aragua, allá en San Casimiro, allá en Camatagua, allá en Barbacoa, en San Sebastián de los Reyes, pero tuvimos un puesto de atención especial en Camatagua. Hasta nuestras costas, de la zona norte, las playas maravillosas de Aragua se honraron con la visita de cientos de miles de temporadistas. Desde ya, desde ese paraíso mágico de la Ciénaga, quien no conozca la Ciénaga, conoce poco de Venezuela. Desde ya los invito para que vengan a la Ciénaga, hasta allá, hasta Chuao, Puerto Maya, todas las costas, Choroní, Cata, Cuyagua, Catica, Okumare de la Costa de Oro. Toda esa zona maravillosa, mágica, que, repito, tuvo la visita de muchos temporadistas. Hoy podemos decirle a Venezuela y agradecer también desde nuestro corazón y felicitar a un buen compañero, a un extraordinario camarada, al ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, a mi querido compañero Néstor Luis Reveró, el general de Brigada, quien dirigió, junto a todo este equipo de hombres y de mujeres, este dispositivo. Felicitarle a él, a todos los que le acompañan, viceministro, y al gobierno del comandante Hugo Chávez.